sencilla y deliciosa ensalada que comenzamos preparando nuestro aderezo con aceite de oliva vinagre sal pimienta miel batimos y mezclamos todos los ingredientes luego colocamos la mezcla de lechugas en un bol los cajitos de naranja que repartimos en toda la ensalada queso parmesano rallado el toque crujiente con unas almendras picadas y aderezamos nuestra rica ensalada para acompañar cualquier proteína que deseemos para el almuerzo o cenas disfrútala y recuerda suscribirte a mi canal